Las tres hermanas capuchinas de este convento han decidido marcharse al Monasterio de Clarisas Franciscanas de Sigüenza. Las tres individualmente decidieron irse al Monasterio de Clarisas de Sigüenza. El Monasterio de Belén de Cifuentes, donde vivían hasta finales de septiembre, es del siglo XVI y esta orden llevaba en él más de 60 años. De toda la vida ha estado. A ver ahora por qué quieren que cerrarla. Al menos en vista de las pocas que hay aquí, que trajeron unas pocas aquí, porque el edificio es muy grande, es muy hermoso. Su marcha para algunos es una muestra más de la despoblación rural. Pasa en todo igual, en monjas y en curas los pueblos están quedando sin gente. A ver ahora vamos a quedar solitos. De los 11 monasterios que quedan activos en la provincia de Guadalajara, se prevé que en los próximos años cierren más. España no puede mantener esta cantidad de monasterios, que no es, normalmente en otras diócesis en el mundo hay un monasterio, dos. Y es que el 50% de los monasterios de clausura de todo el mundo se encuentran en España, muchos de ellos con moradores muy envejecidos ya.